Hola gente linda y chistocktera, como le están pasando, espero que bien pues, saluditos, saluditos para todos y cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren, yo siempre acá metido en mi carrito grabando, bueno, fíjense ustedes que dicen que, dicen que el dinero no da la felicidad, pero muchos, muchos que tienen dinero se andan paseando y no creo que tengan cara de tristeza esos cabrones, de vacaciones, viajes, fiestas, todos se van, pues, quiero decirles pues de que, a veces el dinero si da felicidad aunque no lo, no lo quiera uno creer, no, pero eso si, cuando ya esta uno enfermo, cuando ya estas enfermo de nada sirve el dinero, ahora si que, el rico se muere lo mismo que un pobre como dice la canción, y su tumba es el mismo agujero, así de fácil, polvo eres y en polvo te convertirás, esos ricachones que andan con mucho dinero, pues, a veces también están preocupados, no crean, pues, se preocupan porque, el pobre se preocupa porque no tiene dinero, y el rico millonario se preocupa porque tiene dinero, porque si el día de mañana se le acaba, no van a poder vivir sin el dinero, en cambio el pobre, el pobre, si no tiene dinero se preocupa porque como va a vivir mañana, pero si tiene ya esta feliz y contento, ya mañana, ya es otro día, ya va a tener para comer, para sus gastitos, así es la vida señoras y señores, un político le dijo, en un lugar donde él vivía, no, le dijo a su hijo, vamos mi hijo, dice, ahora te voy a enseñar el rancho que tengo, le dijo, vamos te voy a enseñar el rancho, y se fueron, no, en su carro último modelo, se fueron al rancho, cuando llegaron al rancho y miró el hijo, llegando, llegando al rancho, le dijo, le dijo el político, le dice, mira mi hijo, dice, todo este terreno, y ahí está el rancho, dice, todo ese rancho, todo ese es de nosotros, orale papá, que bonito, y cuando vio el muchacho, los ganados, los toros, los becerros y todo, y le dice, y le dice el niño, oye papá, y todo ese ganado es tuyo, no es ganado, mi hijo, es robado, le dijo, le entendites, dijo aquel, le entendites, no es ganado, mi hijo, es robado, dice, político, en fin, otro también, en una ocasión, en una ocasión, un, 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 pues si se puede decir que unos, como le llaman ahorita unos niños fifis, unos niños fifis, unos juniors, que le llaman, estaban platicando en la escuela, le dice, fíjate que en mi cumpleaños, fíjate que en mi cumpleaños, mi papá me regaló un carro último modelo, le dice, un carro último modelo, oh, que bien, le dice, que bien, y tú dices, no, mi papá nomás me regaló en mi cumpleaños una colonia, dice, una colonia te compró tu papá, una colonia, para, no hombre, una colonia, no lo puedo creer, dice, por qué, dice, cómo es posible de que te haya regalado una colonia, así, un botecito, no, dicen, la colonia Polanco me regaló, me regaló la colonia Polanco, saludos, gente chistóctera, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, si no se han suscrito, los invito para que se suscriban, casi la mayoría que mira mis videos, son gente que no está suscrito a mi canal, pero les agradezco por las vistas que le dan, saludos desde donde quiera que se encuentren, no es ganado, es robado, te regalaron una colonia, sí, una colonia, pero la colonia Polanco dijo, saludos pues, con mucho cariño, para todos y cada uno de ustedes, bye, bye.